El juego que vamos a jugar se llama 7 days to die ¿Por qué vamos a jugar este juego? Va a ser un todos ustedes contra mi solo ¿A qué me refiero con todos ustedes contra mi solo? En este juego hay zombies, ¿ok? Ustedes pueden spawnearme zombies para que me maten Así que va a ser todos ustedes contra mi solo No te van a faltar para perdernos nada Todos ustedes contra mi solo, ¿eh? Querido amigo, el páramo puede ser un lugar despiadado Te encontré desnudo y abandonado sin tu ministro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que? ¿Desnudo y abandonado? Parece que te encontraste al duque de mala manera Y te vendría bien un poco de ayuda Te adjunto una pequeña guía que te ayudará a sobrevivir Es un latam simbolito Denme un día, denme un día ¿Qué onda? Me dan un día, me preparo un día Y luego ya me pueden atacar Tengo que andar buscando en la basura Es como mi casa, what the fuck Porque creo que hay un... Reúne madera Reúne piedra Fabrica un hacha de piedra Ah, aquí está la piedra Uy, qué bueno que en el tutorial te ayuden, ¿eh? Eso es tutorial, para el que no sepa, eso es tutorial Y si has demostrado ser capaz y tener gran potencial Hemos marcado tu mapa con el puesto avanzado de Río Blanco más cercano Y encontrarás a un vendedor al que podrás comprar y vender bienes E intercambiar historias con uno de nuestros amigables ciudadanos Según yo ya debo de encontrar zombies, ¿eh? A la bestia La bestia, la bestia ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Ah, está ahí arriba Ahí está, headshot Esos podrían ser ustedes Y ahorita les voy a explicar por qué Pa' tu casa Pa' tu casa Aquí debe de haber algo Agua turbia Oye, no recordaba si me podía tomar el agua turbia ¿Me la puedo tomar? A la bestia, sí me la tomé A la bestia, no, qué asco Coca de piña Coger silla No, gracias No, yo no Yo no Yo no hago esas cosas Esto es lo potente Esto es lo potente Ok Cero puntos para todos Y cada cinco minutos Ustedes ganan diez puntos Sin enfriamiento Tómala Voy a morir, güey No, no Largo, largo, largo Hijos de la fregada Ok En cinco minutos Aquí arriba de mí Van a aparecer comandos Recuerden lo siguiente No se necesitan bits ni nada Para que ustedes puedan ponerme cosas Simplemente los bits hacen Que tengas puntos más rápido Ok Hay un zombie No me gusta enfrentarme a zombies Cuando no tengo No estoy preparado para ello La basura estropeada Ah, yo pensé que decía algo de escopeta Tengo tres minutos para llegar a un lugar seguro Este tema más Este tema más Este tema Y ven Cuando voy para arriba Voy más lento Como en la vida real Güey Es que este juego se acaba O sea Si muero Se acaba El reto es que no debo de morir Hasta que te remine, güey Los siete días Hasta que sea la luna Y ya me puedo dejar morir Pero hasta entonces Tengo que hacer lo posible Por no morir A la visión Pa' tu casa, pibe Vámonos Pueden darme armas también, eh No sean malos, por favor Denme vida ¡Ah! ¡Ah! ¡Algo me está pegando! Ah, no, a mí no Ok Ahí está Pa' tu casa Pa' lobby No, ey Ey ¡Pérense, banda! ¡Pérense, banda! Ey, no sean así ¡Uy! Encoder Encoder Pa' tu casa, encoder Pa' tu casa, encoder Pa' lobby Ey, no me asusten con los perros, güey Le tengo miedo a los perros zombies, güey Armas Ay, gracias, gracias, gracias Ay, por fin un arma Loco A la madre El Kibin Muchas gracias, el Kibin A la bestia, banda Que me dieron de tomar Ey, no sean así ¡Pérense! A la bestia, suben rápido ¿Qué? Me están activando un chingo de cosas Ey Encoder Encoder ¿Qué? 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 A la bestia, qué pedo ¡Ay, ay, ay! ¡A la bestia! Ey ¿What the fuck? Apareció en frente de mí ¿Lo vieron? Ey, se están moviendo bien raro Ey, ey, ey Se están moviendo bien raro ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Esto lo están haciendo ustedes? Ay, no tengo No tengo mal Ole, pa' tu casa Ole, pa' tu casa, encoder Kralimun Toma Me las están moviendo los pinches zombies, güey ¡Pérense! ¡Pérense! ¡De máster! ¡Jábala! ¡No le di! ¡No le di! ¡No! 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 ¡Pérense! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No! ¡Me estoy muriendo! ¡Güey! ¡No! ¿Cuánto duré? ¿Anda? ¿Cuánto duré? En el calentamiento, sí En el calentamiento Ok, vamos a cambiar esto Porque está muy feo Está muy feo Contador de muertes, por favor Llevo una muerte Eh... ¿Cambiamos? 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 A ver, ahora ¿Cuántas veces voy a morir Antes de llegar al séptimo día? Ya, pues ni modo Se me olvidó que soy manco ¡No! ¡Un! ¡No! ¡Un guau guau! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es este juego? ¿Cómo no les voy a dar, güey? Desventajas de ser cabezón Ahí la tienes Es la fantasía de Silver ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Cingue cabezón! ¡Vámonos que aquí espantan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Shit! ¡Shit! ¡Hay un chingo, güey! ¡Hay un chingo, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre! ¡Órale! ¡Ah! ¡A la bestia! ¡No vio! ¡No vio bien! ¡No vio! ¡No vio doble, güey! ¡No sé qué dispararte! ¿Qué les dije? ¡Les hace falta más! ¡Les hace falta más, locos! Espérense, ni siquiera he salido ya... ¡A la bestia! ¡Me dio en la cabeza! ¡Au! Ni siquiera he salido y ya todos están en la aparición buitre, aparición normal. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Ustedes o yo? Este es el último día, día 6. ¡A la madre! ¡No llevo ni un segundo fuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Frente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijos de la chingada! ¿Al Chile? ¿Ustedes están más difíciles, güey? Que los días 7. Cada... Cada séptimo día. Cada noche del séptimo día. Hay... Hay este... Hay una oleada de zombies. Pero ustedes están terribles, güey. Están mamadísimos. Salí. No pasó ni un segundo. Y ya habían spawneado como... 15 zombies alrededor de mí, güey. ¡Te maman! ¿Qué onda? ¿Facilito? No es cierto. Es broma, broma, broma. Ya, ya, ya. Yo entendí su poder, muchachos. Yo entendí su poder. Ya me pusieron todo, güey. Ya me tienen bien chicado, güey. No puedo... No puedo hacer nada, güey. Con este pedo. Todos ustedes contra mí solo, perros. Todos ustedes contra mí solo. ¿Dónde están mis explosivos? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh, hombre! ¡Ah! ¡Me hace daño! ¡Ah! Tres, dos, uno ¡La guerra! ¡Maldito! Ah, ok, ya Ah, ¿verdad? Ah, se cagaron Ah, cayeron en la trampa Cayeron en la trampa ¡Órale! Ataquen si quieren poder contra mí ¡Ah, huevo! Miren, están bailando ¡Facilito! Gracias, muchas gracias Ahí está, ahora sí ¡A la bestia! ¿Qué pedo? ¿Hola? ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Curri, curri, 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 curri! ¡A la madre! ¡Ni crean que voy a dejarme morir esta vez! ¡A la madre! ¡Ay, ya no puedo disparar! ¡A la bestia! Me los movieron para atrás, wey ¡Ah, todo está bien! ¡Me los acomodaron! Ok, me... ¡A la bestia! ¡A la madre! ¡What the fuck! Última Si yo muero en la siguiente Consideraré haber perdido Ah, es cierto Habré perdido Ah, ya se están preparando, ¿verdad? Ya se están preparando Pues adivinen qué Yo también me estoy preparando En cuanto salga a todos ustedes Va a pasar lo siguiente Todos ustedes van a quedar asombrados Por mis habilidades Para sobrevivir Voy a haber ganado Y les voy a decir Facilito Eso es lo que va a pasar Lamentablemente No hay otra opción Así que Vamos Hacia allá ¡Hombre! Me quieren hacer lento ¡Hombre! Yo digo que ya palmamos a cada Gente, como dijo Silber O morimos como hombres Hijos de la brigada ¡Mira! No me quieren dejar ni disparar, wey Y empieza la pelea Final De todos los finales Finales finalosos En 5 4 3 2 1 ¡No puedo con ustedes en la noche! Ah, la bestia Eso sonó feo Eso sonó mal Uy, lo quieren revancha ¿Quieren revancha?